Emilio es arquitecto y doctor en Humanidades, es vicedecano de Investigación de la Escuela Politécnica Superior y profesor de los grados de Arquitectura y Diseño en esta casa. Actualmente compagina la actividad docente e investigadora con la profesional. Desde su propia oficina de arquitectura ha realizado obras que han sido publicadas y reconocidas internacionalmente. Destacan la ampliación del Convento de Alcántara y el Museo de Bellas Artes de Badajoz. Este último fue nominado al premio Mies van der Rohe de Arquitectura Europea. Con esta pequeña introducción, Emilio, tienes la palabra. Muy buenas. Lo primero agradecer al Instituto Robert Schumann la invitación y la participación. También agradecer a los compañeros de la mesa sus aportaciones. Voy a compartir con ustedes un tema bastante complejo, como es el tema de la ciudad. Cuando hablamos de ciudades, siempre nos viene a la cabeza un ente gigantesco en el cual estamos todos inmersos y que abordarlo desde cualquier perspectiva que podamos pensar siempre nos da un poco de pavor, porque es algo tan grande, tan inmenso. Entonces quería compartir una idea muy sencilla, que es la que voy a trabajar en esta breve presentación, que tiene que ver con la manera en la que abordamos la problemática de la ciudad, especialmente para cuando tenemos que realizar una toma de decisiones en relación con, en este caso con cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad, y especialmente cuando tenemos que pensar no solo en un presente, sino también en una proyección en un futuro. De lo que voy a hablar es, obviamente, desde una perspectiva de la arquitectura, y creo que aquí en esta sala no hay ningún arquitecto, ¿no? Sin embargo, vais a ver que las preguntas que nos hacemos los arquitectos tienen que ver también con las preguntas que se hacen otros profesionales en otros ámbitos, y vais a ver que son preguntas muy cercanas. ¿Qué es lo que traigo como cuestión principal? Pues traigo una situación que yo creo que todos intuimos, que es qué sucede cuando tenemos que analizar la realidad en la que nos enfrentamos como profesionales, cuando tenemos que sumirnos en una gran nube de puntos, de datos, este big data, esta masificación, digamos, de información, que a lo mejor os suena el tema de las smart cities, que de alguna manera son sistemas de monitorización y de análisis de una realidad por la cual tratamos de tomar decisiones para hacer modificaciones, mejoras en la ciudad. Y voy a utilizar como ejemplo, como situación que vamos a tratar de discutir, una polarización en otro ámbito que a veces nos suena desconocido, pero sin embargo lo pongo como punto relevante o punto central en el que hay que fijarse no solo en la arquitectura sino en cualquier disciplina, que es la centralidad de la persona. Entonces, esta tensión que se produce al polarizar, al fijarnos solo en un ámbito, fijarnos en otro, va a ser el desencadenante principal de algunos ejemplos que vamos a ver en el caso de la intervención en la ciudad, con el ánimo, digamos, de hacer la ciudad una ciudad mejor, vamos a ver cómo cuando tiramos más de la persona podemos conseguir cosas muchísimo mejores. No sé cómo funciona esto. He empezado por esto, me encantan, los mapas. Pero es que me encantan los mapas antiguos. Los mapas antiguos son fantásticos. ¿Habéis visto alguna vez un mapa antiguo? ¿No? A mí me encantan. Porque los mapas antiguos cuentan cosas que ya no cuentan los mapas actuales. Los mapas antiguos cuentan los lugares, las ciudades, los territorios, por las cosas que habían pasado, por las personas que habitaban. Es fantástico. ¿Podemos sacar una cantidad de cosas de estos lugares? Me encantan los dragones. Ixun dragones. Me encanta porque los lugares que eran innotos o desconocidos, no los dejábamos vacíos. Les poníamos un dragón. ¿Existían los dragones? Bueno, podíamos pensar que existían. Pero lo cierto es que rellenábamos eso que desconocíamos con elementos mitológicos. Todo estaba cubierto. Qué fantástico, ¿verdad? Viajar por ahí. El problema es que nos enfrentamos a un nuevo tipo de mapa en la actualidad con una superentificación del dato que hace realmente complejo viajar por estos lugares. Porque al final la manera en la que viajamos cuando trabajamos con el dato nos obliga, digamos, a tener que realizar una valoración de una cantidad de capas tremendas para poder operar con esa información. También hay otra cuestión y es que, es el problema que estamos viendo aquí, y es de qué manera podemos tener en cuenta a la persona que habita las ciudades para verdaderamente tomar decisiones sobre estas cuestiones. Para poder hacer un diagnóstico rápido, he elegido el arte, concretamente la fotografía, para que veamos, digamos, cómo podemos tratar de entender cómo es la persona que habita los lugares. He elegido la obra de un autor que se llama Peter Menzel, tiene un trabajo que es fantástico, se dedicó a fotografiar a 80 familias de todo el mundo y lo que hacía es que reunía toda la comida que eran capaces de comer en un mes. Esta es una familia americana y esto es todo lo que comen en un mes, lo reunían y lo fotografiaban. Y claro, lo contrastaba con otras familias, por ejemplo esta, que es la misma familia en otro lugar, y eso es todo lo que comen en un mes la misma familia. Fantástico, ¿no? Fijaos, aquí no hay datos, aquí hay personas. Me encanta también, Peter Menzel hace también un trabajo fantástico, fijaos esto qué chulo. Bueno, ha cogido todo el mobiliario de una casa, todas las cosas de una casa y la saca a un patio, con la familia que la veis ahí abajo, y podéis ver, digamos, una realidad que a partir de un mapa y de un dato es difícil de obtener, y nos ofrece, digamos, una visión de cómo son estas personas que nos puede a lo mejor arrojar mucha más luz para verdaderamente entender quién está detrás de las casas, de los barrios y de las ciudades. Por otro lado tenéis esta, que es más humilde, aquí tenéis todo lo que tienen estas personas en la calle, ¿no? Y estamos viendo, digamos, esa especie como de relación que se produce entre el espacio contenedor y el espacio contenido. Somos conscientes de esas cosas, verdaderamente. Somos conscientes nosotros de cómo vivimos. Bueno, esto es un caso ya más extremo, obviamente. Hay más personas que cosas, ¿no? Es un caso ya curioso en el que se ve esa relación. Esto es otro caso, la diapos anterior me ha fallado, pero bueno, esto es otro caso en el que es otro fotógrafo, King Ying, que hace también un trabajo parecido. Y esto también, bueno, pues yo creo que es bueno traerlo también para que entendamos cómo la globalización y, digamos, la complejidad a la que está abierta el mundo, pues hace que debamos empezar a tener en cuenta todas las cosas que están pasando. No solo lo que pasa en nuestro barrio, ni en nuestra ciudad, ni en nuestro país, sino también saber qué está ocurriendo en otros lugares. Uno, para a lo mejor no llegar a ello. Y dos, para saber, digamos, cuáles son las consecuencias de tomar ciertas decisiones. Este es el caso del fotógrafo Michael Wolff, fotografiándolas con menas chinas, son unas superviviendas. Esta foto da un poco de vértigo, ¿verdad? ¿Compartís? Vivir ahí dentro. ¿Queréis saber cómo viven las personas ahí dentro? Viven en este espacio. Todo este es el espacio de su casa. Esta es la persona que está detrás de cada una de esas ventanitas. De hecho es que no viven ni contra una ventana, viven contra un corredor común, y entran a través del corredor a sus celdas, podríamos decir. No solo tenemos fotógrafos extranjeros, tenemos también gente que la verdad es que es muy aguda, haciendo también diagnósticos. Esto es un grupo de arquitectos que se llamaba Surama, que hace unas instalaciones que son muy interesantes porque de alguna manera tratan de interpelar de qué manera nos acercamos al problema de la sostenibilidad. Y bueno, pues en el FIB de Valencia, en el 2017, pues hicieron esa instalación que consiste en colocar toda la basura que genera un español en un año. ¿Vale? Esto es todo lo que generamos en un año. Bueno, ¿a qué voy? A que obviamente esto es interesante y es necesario, pero de alguna manera también es importante que tengamos en cuenta más cuestiones. Traigo aquí este libro, se llama de Radificatoria, es un libro de 1450, de un tipo que se llama un arquitecto que se llama León Batista Alberti, que tiene una cosa que es fantástica, para que empecemos a tomar conciencia de cuál es la importancia de cómo afrontar la problemática en la ciudad. Este hombre viene, digamos, de una herencia, de una cultura medieval, una ciudad medieval, os imaginas una ciudad medieval, angosta, cerrada, la gente tirando agua por las, agua o otras cosas, por las ventanas, ¿no? Y este tipo de repente se da cuenta que cuando un arquitecto, cuando tiene que hacer una intervención, verdaderamente puede mejorar la ciudad. Y este tipo empieza a plantear una cosa que a nosotros nos parece muy obvia, pero dice, oye, si hago las calles más anchas y más ventiladas, oye, si hacemos viviendas con ventilación cruzada, oye, si trabajamos con el, con el, con el, la, la, el soleamiento, y si embellecemos los lugares, y si los significamos, él tenía la conciencia clara de que hacer mejor las cosas era hacer también que las personas fueran mejores. Fantástico eso. Es una conciencia que a través, muchas veces, del dato, somos incapaces, digamos, de penetrar en esa idea. Bueno, eso lo han intentado después, o lo hemos tratado de hacer a través de la herencia, de la arquitectura, pues a través de Adon Loss, de Le Corbusier, Le Corbusier habla de la máquina de habitar, ¿no? Pero lo cierto es que lo sostenible, al final, hoy en día es una cosa que nos colmata, nos llena. Todo tiene que ser sostenible. ¿Qué es lo sostenible? De verdad que es complejo abordar una realidad tan grande, sobre todo cuando la hacemos todavía más grande, a través del dato. Por eso os traigo unos ejemplos de arquitectura muy sencillos, que vais a ver que son muy interesantes por la manera en la que intervienen, la manera en que hacen ver, digamos, cómo afrontar esta problemática. Esto es un ejemplo de unos arquitectos españoles que se llaman Boa Mistura, buena mezcla, que tiene unas intervenciones que son maravillosas, una de ellas es esta que os pongo aquí, que es en las favelas de Brasil, y lo que hacen es un trabajo, que lo hacen a través de una técnica pictórica que se llama anamorfosis, y lo que hacen es que pintan, digamos, unas zonas de los barrios de las favelas con estas palabras. La anamorfosis es un sistema por el cual tú cuando vas caminando de repente te encuentras en una cierta perspectiva, te encuentras de repente una imagen, una frase. O sea, tú vas caminando por una calle, tranquilamente de repente la calle se vuelve azul, imaginaos, y de repente sigues andando y de repente te encuentras la palabra belleza. ¡Ojo! ¡Qué maravilla, verdad! ¡Qué cambio en la ciudad! Bueno, este trabajo no solo es interesante por lo que hacen, sino también es interesante porque lo hicieron con todas las personas del barrio, implicaron a toda la comunidad en hacer mejor su barrio y su trozo de ciudad. Este caso también me parece fantástico, esto es una construcción que no le vemos ningún interés, a priori, ¿no? Esta la hace un arquitecto que a mí me encanta, que es Francis Queret, es un arquitecto de Burkina Faso, y es un arquitecto formado en la TU de Berlín, pero hace un trabajo primero que es muy interesante, y es decir, yo voy a dedicarme a la arquitectura, pero voy a devolverle a mi país lo que me ha regalado, que es mi vida. Y él vuelve al país y con su conciencia occidental trata, digamos, de intervenir dentro de este lugar. ¿Y qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una escuela. Pero es curioso, porque a lo mejor estamos viendo el edificio más importante de todo el pueblo, porque el resto del pueblo son chozas, son viviendas que se degradan fácilmente. Y sin embargo, él está haciendo una cosa que es fantástica. Está dignificando e identificando a la escuela como el lugar más importante de ese pueblo. ¿Y qué significa la escuela? La escuela es el futuro. El futuro está construyendo y aportando, digamos, valor a la construcción, haciendo que este lugar sea el más importante seguramente de toda la zona. ¡Qué fantástico, ¿verdad? La manera, digamos, en la que, de repente, el tener en cuenta esta visión de lo que significan las personas que van a estar ahí puede hacer más grande todavía la intervención. Siendo una intervención muy sencilla. Obviamente, la hace una intervención con una cultura más, con una visión occidental en la que el edificio va a permanecer mucho más tiempo, obviamente, que el resto de construcciones y hace, digamos, que esto, además, tenga un sentido práctico más eficiente. Este arquitecto también me encanta a mí. Este es Wansu. Es un arquitecto que es premio Pritzker. No sé si sabéis lo que es el premio Pritzker, pero es como el premio Nobel de la arquitectura. Y, bueno, en este edificio no vemos nada muy especial, pero tiene una cosa que es fantástica y es que él se plantea que las ciudades deben de reconstruirse a través de la propia ciudad. Es fantástico ver los detalles de los edificios que hace este hombre. Fijaos que lo que estamos viendo es lo que había antes. Y lo vuelve otra vez a colocar y a utilizar como elemento constructivo que te permite reconocer en la propia ciudad lo que había antes. ¡Qué maravilla! Convertir en memoria lo que existía y hacerlo tuyo otra vez. ¡Fantástico! Sigeru Van, otro arquitecto, que es premiado por esto. Y por esto. Y por esto. Es un arquitecto japonés que ha desarrollado unas estructuras en cartón, todo lo que estáis viendo es cartón, que son muy interesantes porque tienen un interés de cara a establecer refugios de emergencia y habilitación de viviendas de emergencia muy potente. Y hasta ahora no se había hecho porque el cartón se pensaba que era un elemento, digamos, que se podía deshacer. Entonces, él aprovecha muchos de los residuos de la industria que muchos de los corazones de las cosas son de cartón y lo que hace es que lo reaprovecha para formalizar ese tipo de ayudas. Estamos hablando otra vez de un premio Pritzker. O este, también premio Pritzker, bueno, él también construye otras cosas con cartón que no son... lo digo porque él es capaz, digamos, de extrapolar esa tecnología al ámbito cotidiano, como es el caso de esta iglesia. Y también, por último, este arquitecto chileno que es Alejandro Aravena, que también es premio Pritzker, que tiene unas viviendas en Iquique que son muy interesantes porque lo que hace es trata de hacer entender que la ciudad no se construye por una planificación previa que es capaz de colmatar todo lo que conocemos, sino que la ciudad también la construyen las personas que están dentro y que ellos serán, las personas a las que van destinados los edificios, serán los que en un futuro sean capaces de constituir y completar la ciudad. Él hace estas estructuras que a priori son un poco genéricas, pero que, perdón, con el tiempo los usuarios las van completando a su gusto, a su manera, a su forma y según sus necesidades. De alguna manera, otra vez, la ciudad no está sujeta a tratar de dar respuesta a una cuestión precisa y concreta, sino trata de dar respuesta a una necesidad que viene dada por las personas que viven dentro. No sé si, para finalizar, no sé si he conseguido, digamos, conectar con vosotros por lo menos con esta idea. Lo sostenible no trata de buscar una respuesta eficiente a un constructo meramente utilitario. esto es una cuestión también para pensarlo. Lo sostenible puede también, es susceptible de ser pensado en clave de belleza, como habéis visto. siendo que la belleza no solo está en las formas, en los estilos, en las modas ni en la tecnología, sino que la belleza también está en las personas que habitan los lugares. La arquitectura, los arquitectos, debemos dedicar tiempo a analizar y sobre todo a escuchar a las personas para tratar de entender bien obviamente qué es lo que requiere la ciudad. Y esto es todo, simplemente esto. Muchas gracias. 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 Gracias.